Bienvenidos al paraíso urbano de Gran Riviera Semi-urbanizado Santa Clara. Descubre más de 470 terrenos exclusivos en 5 impresionantes escenarios, Cedros, Ceiba, Caoba, Maculis y Robles, cada uno con sus propios parques centrales privados. Imagina tu vida en un terreno propio de 250 metros cuadrados para crear tus sueños. Disfruta de 30.000 metros cuadrados de áreas verdes, iluminación majestuosa, parque de yoga, parque central, Grail Park, circuitos de jogging y ciclovías y más. Tu sueño toma forma en un uso de suelo mixto. Ven a vivir una vida sin igual en Gran Riviera Semi-urbanizado Santa Clara. Márcame en este momento al 9996056397 y aparta tu lote, estamos en la última etapa y quedan muy pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!